¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez nos encontramos para saludar aquí a un tipo que me dijo que lo saludara. Sí, es algo estúpido, pero bueno, vale la pena. Güey, ¿dónde está? Aquí estaba ese tipo, güey. Güey. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Videos? Ah, mira, aquí están los videos. Estaba en alguno de estos videos. Creo que eran estos, güey. Que me dijo que salúdame. Tengo que verlos. Ah, mira, sí, creo que es este, güey. Qué lamentable soy, solamente un comentario. Creo que se llamaba Matías, así que salúdame XD. Soy yo no sé quién. Creo que se llama Matías, güey. Sí, es muy lamentable lo que estoy haciendo, chicos. Pero bueno, eso es lo que quería hacer. Y nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse, estiven la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y qué más será, güey. Se me olvidó. Bueno, chao. Bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!